Nada pasa por debajo de su radar. En este momento las noticias más importantes serán calificadas a nuestro estilo. El Mañanero presenta Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Lo Bueno, comunicado público a la nación. Oficialmente. Un comunicado público ante la embestida, la campaña de descrédito íntimo que se le ha tenido a Aris Lady Villalona. Ella hace un comunicado. No nos van a dividir. Tantos temas por tratar nos afectan a todo y la gente hace viral una imagen en la playa donde solo se ve algo natural en todas las mujeres. Natural. Digo, eso es verdad. Cuando hablo de algún mal social y hago alguna denuncia no se hace viral. O cuando necesitamos reunir el dinero para salvar a una persona tampoco se hace viral. No estoy de acuerdo con ella. ¿Eh? No estoy de acuerdo con ella. ¿Por qué? Porque ella vio la foto antes de subirla. Ella sabía que eso iba a pasar. O sea, de verdad. Si yo subo una foto que se me ve un pezón, que se me ve algo. Yo dije, ay, después dije, ay, que se hizo viral eso con tantas cosas importantes. Mi amor, ¿tú sabías que se iba a hacer viral? Entonces, déjalo así porque incluso su entretenimiento. Lo que se hizo viral fue, eso fue en amplio. Lo que hizo viral fue el zoom. Ajá, no me digas porque no se veía lo lejos. Eso no se hace. Y más con un bikini blanco. O sea, con la parte de abajo blanca. Que eso, lo blanco transparenta más. Ella puede meterse en mapas. Por ejemplo, exactamente. Bueno, por favor. Exactamente. Pero mira, una mujer no sube una foto de casualidad a sus redes, ni que se los roben el celular. Si hay algo que la mujer calcula. Mira, si hay algo que la mujer calcula, 25 mil veces más, señores. Pero cuando una mujer subió una foto, ¿se hizo 100? Ya lo sabe. Se hizo 100 y sabe, calcula. Son como los videos del gimnasio. Eso es verdad. Pero yo creo también que ella olvida. La gente se hace mucho eco de los problemas que ella denuncia. Sí, sí, sí. De la causa. Eso es verdad. Mira, yo que le doy seguimiento. Muchas causas y muchas ayudas. Ella la canaliza y mucha gente se suma. Ahora, no es verdad que tú vas a provocar lo mismo con una ayuda para un enfermo que con una foto de ese tipo. Ahora, que ponga la foto y le ponga el capción abajo. A propósito, aprovecho para decirle que necesitaba una. Exacto, no queda una donación. No, porque está bien. Que la cuenta de número tal y que fulano es el enfermo. La foto no causó ningún movimiento grande que no sea la gente relajando con eso. Exacto. O sea, nada malo. Al revés. Yo no creo que los caballeros se hayan quejado. Para nada. Es más, inclusive creo, creo que independientemente de la naturaleza de la foto, nadie le ha faltado el respeto a ella. No. A ella la ha relajado mucho. Al contrario, a ella la ha relajado mucho. A ella le ha faltado el respeto. Pero como tú dices, fue expresa. No, claro. Y además, otra cosa. Aris Leida, nuestra querida condesa. Que cumplí años ayer. Sí, 52. La felicitamos. Preciosísima. Siempre se ha expresado muy sexy, muy coquetica, muy orgullosa de su edad y cómo se mantiene. Sí, porque el que puede, puede. Y siempre le hemos admirado. Siempre se ve muy bien. Su físico y su forma comparándola con las hijas. Sus hijas son grandes ya. Pero en esta... Mujeres y deliciosas. Y ella se ve espectacular. En esta oportunidad ya no contaba con que se iba a dar un golpe. Defecto. Ok. Un golpe de efecto. ¡Lo bueno! ¡Uy! ¡Qué alegría! ¡Yayay! ¡Faride! ¡Se acordó que podía hablar! ¡Y se! ¡Ay, Dios mío! ¡Y se le había perdido! Tú estás prejuiciado. ¡Faride! ¡Ya le había perdido! ¡Faride ha hecho muchas expresiones! Le encontró la boca. Se le había perdido. ¡Y se me balasó! ¡Que venga el padre o que venga el hijo! ¡No importa! Sí importa. Yo creo que importa, sí. Dijo que te importa. Sí, pero yo difiero de ti, Manolo, en que ya no había encontrado la boca porque yo creo que Faride es lo que está opinando más de la cuenta a veces. ¿Tú crees? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Pero señores, ha opinado en todos los temas en contra de su propio compañero de partido, Borrón Tui, recientemente, que no iba. Y ha emitido opiniones que no van. ¡Que no van! ¡Borrón Tui! ¡Claro! Es que el detalle está en que la gente no lo entiende y yo creo que dije algo en esa dirección y algunas personas me dijeron, no, porque todo el mundo tiene que... no, todo el mundo tiene que hablar, no es cierto. Los comunicadores tienen que hablar, la oposición tiene que hablar. Que ella ataque a Leonel y a Omar, perfecto, es oposición. Pero a su compañero de partido, hasta que usted no lo vea con una sentencia y una esposa, usted no puede emitir un juicio bajo ningún concepto, porque hay una línea partidaria. Usted pertenece a una organización política, eso no es lo correcto. No, Faride sencillamente emitió un comentario a propósito ya de la oficialización de la candidatura a la senaduría por la fuerza del pueblo de Omar Fernández, y ella dijo que venga el padre o que venga el hijo, no importa. Yo creo que es un error de ella, te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque Leonel Fernández, nadie puede dudar de que la primera victoria, ojalá sea la única, que se logre, sea la de Omar, de eso no hay duda. Él quiere dos cosas, la de él, que está más cuesta arriba, y yo creo que a Faride se le olvida que van en alianza, y Omar tiene buenos números sin la alianza. Es un muchacho muy carismático, yo creo que es al revés. Ella lo más que puede hacer con ese tipo de ataque es sumarle a él. O sea, tan frontal así. Porque primero él no le va a responder, le puede responder en otro término, entonces lo que hace es que le suma a él, porque lo ven como el muchacho caballeroso, y vuelvo y repito, no en la fuerza del pueblo, tú analizas a Omar, y Omar tiene gran aceptación hasta en la gente que no le gusta la política. Omar ha sido un caballero, yo tengo tres años con él, y el tipo es súper afable, súper caballero, es un buen diputado, ha sido un buen diputado, tiene un charming, que con eso se nace gente. Ya lo sabe. Hay una educación y un nivel que él fácilmente le da los tres y con elegancia. Sí, claro. Normal. Aparte de eso, está muy bien ascensorado. O sea, que el tipo, ¿verdad? Sí, el tipo está muy bien. Yo entiendo que la campaña debería girar por propuestas. Yo entiendo que el enfrentamiento a la senaduría, yo insisto que Farideh gana, por lo fuerte del PRM, por lo que va a pasar en febrero y lo que va a pasar en mayo. Sí. Yo entiendo que Farideh gana. Según unos números que vi ayer, Farideh está arriba, aún sea Omar el candidato de la alianza. Entonces yo entiendo que gana, pero eso podría victimizarlo. Exacto. Eso de ayer. Y yo creo, y esto de verdad va para Farideh de todo corazón. Yo aprecio mucho su familia. Ustedes saben que yo siempre me he expresado de manera positiva de Farideh y de su trabajo y todo lo demás. Debe haber alguien cerca de la gente que cuando está cometiendo algún tipo de error le diga, no, por ahí no es. ¿Por qué? Porque enfrentar y pelear, que cuando vayas a opinar siempre sea sobre la base de un golpe, de molesta, de atacar a alguien, para usted obtener un titular o salir en el periódico o notarse, no hay que pelear con todo el mundo. No es necesario. Eso en caso de que sea Farideh la candidata. Exactamente. Tú ella no querías... ¿Cómo es el caso de que sea Farideh la candidata? No, pero tú desinflaste ahora. Hasta ahora. Exactamente. Hasta ahora es Farideh la candidata. No se ha dicho nada. Ah, bien. Y ella no le está hablando al senador. Exactamente. Ella le está hablando al candidato al senador. ¿Y ella va como regidora? ¿Por qué si ella va como regidora le tira a un regidor? Yo le doy un run rune que también hay que emisionarlo, de que ella que no le han dicho fulana es que va. No, porque acuerda que lo de Carolina... Y ella quiere, porque es diferente al caso de Carolina. Que todo el mundo sabe que Carolina es la que va. ¿Y Carolina no quiere? No, es que Carolina es al revés. Es que Carolina es la que no ha dicho que va. Farideh está interesada en ir y es el partido que no ha dicho que ella va. Ve, ve. Es el tema. Pero el partido va a ser lo mismo que la no. Me duele, me duele, pero este tiene la razón. No, porque cuando el partido... Este me duele. Cuando él dijo este, él se refería a mí. Pero una pregunta. Y cuando el partido manda a tirar los números que sale Farideh, ¿por qué? ¿De casualidad? El partido que no la ha empujado y ha dicho tú eres la que va y está empujándola. Eso viene un golpe político con ella y con la alcaldesa. Muchachos, y hay una cosa. Ya está bueno de descartar a los hijos, sobrinos, ahijados o quien sea, por el asunto que hizo o el abuelo o el padre. Ya está bueno de eso. O sea, una cosa es el papá que hizo en los 90, los 2000, una cosa. Y otra cosa es el muchacho que quiere... No, no estoy de acuerdo con usted. Ah, bueno. Porque si es positivo, usted se basa en la impronta de su familiar, de su papá. Entonces, si es negativo, no se puede obviar la impronta negativa de tu papá. Porque estemos claros, o mal no fuera diputado, ni para el senador, y si no fuera hijo de Leonel... Herédalo de Leonel, papi, usted va a ser loco. Nada más no puede ser... Te caíte. Quien lo hereda no lo hurta, dice el por... ¡Lo bueno! ¡Lanza todo! En el día de hoy, toma posesión el nuevo director de la Policía Nacional, el general de brigada Ramón Antonio Guzmán Peralta. Tiene su fama. Una semana que puede nombrar. Eso es bueno. No, pero nunca es de una vez que lo toma. Sí, al otro día. Tú lo nombra hoy, al otro día está el nuevo, diciendo, espérame la llave de ese escritorio. Es más, se ha comentado mucho el trayecto de transición. No, pero es normal una transición, no. No es normal, no, mi amor, no. No es normal. ¿Cómo te voy a explicar, policía? No, no, no me digo. Nahguero te va a decir, nahguero te va a decir. No, pero dime tú con énfasis. Hay uno que es Cali, él puede decir. ¿Tú qué tienes esa bala a ti? Me explica, me explica. Yo creo que se le gasta los gigas. Explícame, explícame. Lo que está pasando actualmente en la situación dominicana con nuestra Policía Nacional es algo muy grave. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, son tantas maritas. ¿Qué es lo que está pasando? Explícame. No quiero entrar en detalle. La gente quizás no se dé cuenta, pero yo le voy a decir lo que pasa dentro de la policía. Y ahora mismo, hacía mucho que no le daban a un general un golpe inmediato. Paso a explicar. Cuente. El 99% de todo el que está como director de la policía sabe tres meses antes cuándo se va. El presidente lo madrugó. No, pero el presidente ese par de semanas dijo. Sí, pero lo había dicho. Se había vencido el 17 de octubre. Él dio señales. Le dijo a Esteban Rosario cuando hizo la pregunta en la semana. Yo te respondo mañana. Y un grupito le dijo al director que se iba a quedar. Y un grupito le dijo, tranquilo, que usted es el hombre. Bueno, mira. Lo que le iban a nombrar le dijeron, tú se quedas. Tranquilo. El nuevo director de la policía estuvo en Dijeset. Aquí, ¿verdad? Estuvo también. Es del Seibo. El tipo del Seibo. Ha realizado un curso especializado en investigación criminal. El documento dudoso en Nueva York. Además de la escuela de El Salvador especializada en la rama de detención y delitos electrónicos. Control de lavado de dinero. El tipo está preparado, ¿eh? Sí, sí. El tipo está preparado. Bueno, pues buena suerte al nuevo director de la policía. Desde aquí, el mañanero, como siempre, estará a sus órdenes. El día que se le dé su piñazo, cójalo suave también. Igual que el día que también le demos sus flores, también cójalo suave. Un fuerte abrazo y que Dios ilumine esta gestión suya. Porque la criminalidad sigue estando entre los primeros lugares de la preocupación del dominicano. Dijiste, Lu, que Dios ilumine lo malo. No. Lánzalo, lánzalo sin miedo. Someten al Ministerio Público licitación del Intran por graves irregularidades. No fuimos para el PECA, copay. Bueno. Allá se sabrá quién es quién y qué es qué. Bueno. El más interesado debe ser Hugo Beras que eso llegue a él. Cómo debe ser, para que se aclare qué es lo que es lo que es lo que es. Hugo debe estar encabezando eso, porque yo confío en la honestidad de Hugo. Y él tiene que intentar aclarar eso. Para todo el Bocagua que andan hablando, se queden claros. Eso no va a ser. supiste que este país es terrible eso no, señores es el primer escándalo público de Hugo Veras eso no hace que personas que no son del entorno del ciclo político o herencia que se frenen y no se metan porque hasta ahora siempre salen como algo como manchado no entendimos, yo no entendí la idea está en el fondo yo no entendí la idea no es mala en su momento un gran pelotero exploca el palo, se mete a la política sale manchado lo descargaron recientemente gracias a Dios, después de 4 años preso en su casa a domiciliario con la suerte quien más que no ha sido full full de la política que se metió el 90% de los que caen presos no son políticos no búscalo, no más caen los empresarios son outsiders que son gente pero ya yo entendí lo que él quiso decir entonces mi comentario tiene un mayor base interprétalo por favor él dice que cada vez tú lo entendiste ya todos lo entendimos tú lo estás haciendo de mala yo lo entendí en el primer momento Bolívar Ernesto tú lo entendiste Enrique, renúnciale. ¿Por qué tú lo pones a esa persona? Hay que pelear de adentro. Mi amor, no pelear. No, no, pero Isabel, pinta licencia con disfruta de sueldo. Él dijo que... Dispon tu cargo. Pon tu cargo a disposición. Él dijo que cada vez menos personas que no sean políticos y que pertenezcan. Es que tú lo entendías y era de maldad. En esa misma linecita, en esa misma acera, en esa misma acera, reaparece Jochi Gómez. Ay, santo. Vuelve a la palestra y aparece como fiador en empresa que ganó licitación del Intran. Jochi Gómez, para los que no saben, hijo... Es un inquieto, hijo. Es un inquieto, hijo del periodista Guillermo Gómez, productor perpetuo de Aeromundo, que no habla de nada de línea aérea, de política, se llama Aeromundo, con su línea VIP, pero todo es sobre política. Había sido acusado de espionaje, ¿no? Telefónico, de tener una empresa de espionaje. Sí, ¿para quién por qué hackeó? A doña Margot no fue una mamá. Leónel Fernández y compártese. Vuelve ese tema. ¿Pero por qué, Correa? ¿Tú tienes algo ocultado? No. ¿Te hackearon? Alguien me dijo... ¿Te hackearon? No hable de eso. ¿Tú fuiste influyente? No, con ese niño. Ajá. Señores. Pequeños. Y no relajen con eso. Bueno, pues he citado dentro de... Apareció Díguez como... No lo entiendo. Fiador Invisible. Ay, Dios mío. Sobre todo con el nombre que él tiene, extremadamente invisible. Fiador Invisible. Y discreto. Sí. Con unos 120 millones de pesos. Esto está aquí, cualquier cosa cubrimos, pero eso era una buchiga frente a lo que... Ay, Dios mío. Era la cosa. No, visitas. Cositas pequeñas. Eso es menos de un 10% del total. Suelte a los ganadores. Y vuelve al globo. Le insisto. El mayor interesado que eso se aclare debe ser Hugo. Sí. Primera vez que nadie quiso haber ganado. Debe, debe. Tú sabes, yo vi el video de Hugo. Yo no sé si es bueno, yo no sé si es malo, yo no sé si es bueno, yo no sé si es malo. El empresario Ramón Hipólito Mejía dice, República Dominicana debe olvidar idea de no depender de mano de obra extranjera. Dijo la verdad. Ey, fue franco, sincero y honesto. Y contradice la declaración del presidente de la República. Pero espérate, espérate, ¿qué fue lo que él dijo? Ponlo ahí. Ripi, ripi. Nota el video, no. Él dijo que que se olviden de que Ah, pero no fue Hipólito, fue Ramón. Ramón. Él lo dijo Ramón Hipólito. Él dijo Ramón Hipólito Mejía. De que de que el dominicano vuelva al campo a trabajar, que el dominicano no está en eso. Y a la construcción. Hay que hacer un cambio cultural, dijo él, y yo estoy de acuerdo con lo que él dice. Es que es una realidad y te lo dice una gente que viene del pueblo. Hace mucho que nadie vio que la estampida. Ustedes ven como se vive aquí en la capital que estamos piñados. El que es de pueblo, principalmente el Cibaya, no mantiene dos opciones, es o capital o Santiago. Obligatoriamente uno tiene que salir al pueblo. ¿Por qué? Porque las pocas plazas de trabajo están ahí. Entonces, si ya tú, si ya, en mi caso, por ejemplo, que nosotros teníamos tierra y los hermanos míos dijeron, no, no, vamos a vender esta tierra. ¿Por qué? Porque nosotros queremos otro tipo de trabajo, otro tipo de vida. Si no hay oportunidad en los pueblos, si hace 20 años, 30 años, no se ha creado nada. ¿Qué es lo que ha hecho todo el mundo? Claro. Ha salido y viene para acá. Lo que él, no es imposible cambiar la cultura. Pero es un proceso un poco largo. Pero hay que comenzar. Y hay que incentivar, porque las empresas fronterizas, ¿por qué están? Por toda la facilidad de incentivo que se les da. Entonces, hay que crearlo. El tema de los maestros y de los maestros de educación física. Sí. Tú supiste que hubo un momento que había una estampida de jóvenes estudiando educación física. Sí. ¿Por qué? Lo estaban motivando. Buen sueldo, le daban pasaje, desayuno, y tenían trabajo porque no había. Es lo mismo que hay que hacer. Sí, porque el trabajo no es patriótico. pero señores, recuerden. Y castigar a los empresarios que tengan ilegales trabajando, porque eso es lo que abarata la mano de obra. Cuando tú tienes un legal y un ilegal, el legal no puede hablarte duro. Tú lo puedes engañar con un pago, no tienes dónde quejarse, no puedes salir a Cebuya, no tienes un consulado que lo defienda porque no es nadie. Que también en el caso de la construcción, no sé en la agricultura, pero en la construcción se les paga lo mismo. Lo mismo. Pero recuerden que recientemente el presidente... Eso de que de empresario los haitianos no cogen esa. Y en los pueblos, los únicos ilegales o no ilegales pueden tener papeles que tienen ciertos privilegios son los haitianos que cuidan fincas. Pero después, la echadera de día es un precio tope igual. La construcción tiene ventaja sobre el dominicano. Por ejemplo, la haitiana de construcción difícilmente falta el lunes porque bebió el día antes. Ah, pero no ventaja del dominicano es que... Es una condición de la... No, no lo tengo, la verdad. Es un defecto que tenemos nosotros. Y el dominicano falta su trabajo en Nueva York porque bebió el lunes. No, me gusta porque tú sabes que eso nada más. Aquí que lo vas a hacer. Pero recuerden... El echadía aquí es medio irresponsable. Amba está claro. Sí, claro. Como me dio un batro contra el doctor. Pero es irresponsable el que está fijo. Imagínate el echadía. Exacto. ¿Cuál fijo es irresponsable? No, no, no. Estoy hablando... No, no sea responsable. No, de aquí no, de aquí no. Porque si viajó a aquel tú le pones... No, de aquí no, de aquí no. Recuerden que recientemente el presidente... Enrique Cuerda aclara. Aquí yo siento una tensión de hace varios días. Cuando está en la mesa... Aquí yo siento una tensión como un aura... Yo te lo dije. Oscura. Varias veces te lo he dicho. Tenemos que variar. Tienes que un proyecto individual tú ahora. No, no lo force. Si siente un aura oscura, vea la óptica. No lo force, no lo force. Vea la óptica, puede ser la vista. Orgánico, compadre radio. No, vete ahí. De mis proyectos del 2024. Ahí lo va a sacar. Ahí lo quiere sacar. El chocolate se va a sacar. Ay, Dios. Esa es la burla. Esa es la cama. Esa es la cama, así que la atiende. Te regalas dos comerciales por tres meses. No, es que me dijo ayer, ayer me dijo él, voy a poner a Bolimán de garante. No, de garante no. No, de garante no. Es algo que estoy pensando, lo voy a poner de garante. De garante no me ponga, de garante no me ponga. Sí, mi hermano. No, no, para que él vea de garante no me ponga. Déjenme aclarar algo. Ustedes por cobardía hay cosas que no la aclaran, pero yo sí la voy a aclarar. Tú vas a pasar a otro tema, por favor. Yo tengo una hora. sobre ese tema, yo voy a aclarar algo. Yo entiendo que la libre empresa implica que tú contrates al que te dé la gana, sea dominicano o no. Y es así. ¿Verdad? Eso yo lo entiendo. Pero yo entiendo que el gobierno no tiene que proteger tu empresa para que tú tengas una ventaja desleal frente a otra. Que cuando ellos le convienen dicen, ah, eso no le conviene a la libre empresa. Como por ejemplo, ayer cuando hablábamos de las exenciones para los regalos de los dominicanos que viven fuera. Eso sí es rico eso. ¿Eh? Eso sí es bueno, la exención. Pero sin embargo, ellos dicen que no, que eso lesiona al comercio nacional. Pero tomando lo que dijo Manolo Zuna, creo que fue al inicio de la noticia, tienes razón cuando dice que Ramón Hipólito contradijo entonces las declaraciones del presidente. Recuerden que recientemente se aprobaron tres mil millones destinados precisamente a ese sector. Exactamente. Para evitar la mano de obra extranjera, la mano de obra barata y para eficientizar la producción nacional. O sea, tres mil millones se dispusieron para eso. hay que seleccionar a cuáles empresas yo les voy a dar ese incentivo partiendo de que me contrate a dominicanos. Espérate, porque el presupuesto nacional es para los dominicanos. El presupuesto nacional no es para todo, para extranjeros. Primero para los dominicanos. Primero para los dominicanos. Se puede comenzar un cambio de cultura que tomaría años en este caso, si se comienza ahora en cinco o seis años, va a haber más jóvenes trabajando en el campo. Hay que incentivarlo. Hay mucha gente aquí en la capital mirando para arriba que si hay un incentivo real, bueno, hay unos jovencitos y Zabala sabe más de eso que yo, que se mudaron para Monteplata a sembrar piña. a sembrar piña y a sembrar piña. Maestro, mire, lo que está pasando con la piña en este país es una locura. Para exportación. Bueno, y el Bandex ha jugado un rol muy importante en la automatización de la piña. Hay una asociación, Concholet, por favor, Zabala, tráeme a mí al director, que es un tipo joven de eso de la piña, para que explique lo que está pasando con la piña aquí. Jóvenes están haciendo agricultura y le está yendo muy bien, muy bien. Con la pitahaya también. Exactamente. Y con la fresa en Jarabacoa. Entonces, es eso, es hacerlo sexy las cosas, o sea, sexy en el término. atractivo, 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 atractivo. Los términos gritos, los términos gritos. fíjate que con la piña friendly. No, porque eso es sexo. Eso es otra cosa. Dijimos piña y él siguió Pitty Hayes, dijeron fresa y dijo sexy. ¿Qué te acuerda la fresa? No, 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 no. Lo que tú dices, recuerda el tiempo, que aquí se... Mira como él habla de sus cosas con Alessandra. Ya, ya. De los momentos que vive con Alessandra. Y el que se duerme ese hormiguero. Se duró un tiempo haciendo un ciclo aquí en la capital para incentivar a que los jóvenes estudiaran agronomía. Sí. Porque no había agrónomo y los jóvenes se quejaban de eso. Sí, pero que entonces nos mandan para los pueblos, nos mandan lejos. ¿Qué hizo el Estado? Vamos a ponerte facilidades en sueldo, un motor, vamos a buscar tu ubicación, y se niveló todo. Es que vuelvo y repito, no es verdad que aún el joven que está aquí en la capital va a volver al campo si no hay un incentivo. Consíganme al director de la asociación de piña de Monteplata, por favor, que necesitamos conversar con él. Yo recuerdo cuando cuando René comenzó a estudiar agrimensura, le preguntaban, ¿para qué estudias eso? ¿Verdad? ¿Para qué estudias eso? Porque él está vendiendo capas. Exacto. ¿Para qué lo estudias? ¿Para relacionado? No, no, no. Porque su papá es agrimensor. ¿Para qué? Bueno, ¿Para qué? No, no. ¿Para qué? ¿Para qué? Mi papá al bañil cuando yo me... No, saber no pesa, imposible. Que saber no pesa, no, imposible. No, claro que no. No pesa, no. Claro que no. Ya, que este programa no es de la piña. Oigan esto. Lo malo. Vamos con llamadas, llamadas. Lo malo, lo que le ha caído al al alcalde de Nueva York. Ay, ay, ay. Bueno. A Eri. ¿Qué momento, Eri? ¿Qué de nosotros? Está flojo en Nueva York. Está flojo en Nueva York. Flojo que está con la alcaldía flojo. Eri Adán Jiménez tiene un problema serio. Y le acaban de confiscar sus teléfonos. Allá en la casa principal de su recadador de fondo de campaña. ¿Eh? Cuando allá se te tiran. Uy, ay, 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 ay. Y si te hace rato te están investigando. Para que sepa. Así que Eri, te deseamos suerte. No voy a decir la otra frase para no revivir. Sí, porque ya te perdonaron. No, Manolo. El agitador. El agitador. Manolo. Por la realidad. ¿Cuál es la frase? El teléfono. Ese teléfono de él. Ese teléfono de él. Mira. Sí, es de él. Mira. Y si te complican el tuyo. Bueno. No, ya. Ya está limpio. No, limpio no está. Señores, para que tú veas. Si te complican el de él. Ahora está en un libro abierto. Sí, ahora. Vamos a que la gente tenga la oportunidad. De decir una noticia buena. Se borró la vaina de Dariel aquí. ¿Cómo? La carpeta. La carpeta. No, no, no. Ahora sí fue. Ay, Dios mío. Llamen, si ustedes se saben los teléfonos. Exacto. Y que llame y gane. Bueno, pero tú tienes que saber este número de aquí. 8-09-333-1057. Dale, dímelo. No, no, a ti, a ti. A ti. De verdad. Vamos, Ivón, vamos, vamos. Vamos, Ivón, Ivón. No, Ivón, Ivón, Ivón no lo diga. De verdad. Oye, Ivón, dilo. Tú no te sabes tu número de teléfono. Ivón y yo lo hacemos en conjunto. Ven, dale. 8-09-333-1057. Mañanero, buen día. 10-7, dije yo. Ay, Dios mío. Se borró. Mañanero, buen día. Me lleva el diablo. Cancelado en nombre de Cristo. Amén. Invocándose, baja. Dale. Por favor, un llamado al que tenga que ver con los semáforos de la autopista de San Isidro. Es un total caos. En el día de ayer, media hora parado en el mismo punto. Es neutro el carro, media hora. Porque los semáforos de la autopista de San Isidro no funcionan. Gracias, Ale. Y no te han dicho, papo. Gracias. Los semáforos están de luto. Papo, papo, tú no te has enterado, más o menos. Gracias, Ale. Sí, sí, no. Pero debía participar de aquí. Están apagados. No sospechas. No es momento. Dios mío. Ay, no lees el periodo. No lees eso. Tú eres nuestro sexto hombre. Y es hora de que entres al juego. Llama. Hice parte del show. 8-09-333. ¿O tengo que decir el guión? No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? ¿O por qué le pusiste el guión? 8-09-333, guión. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento, mañanero. Llama ahora. 8-09-333-105-7. Llama ahora. Lo bueno, lo malo, lo feo. Mañanero, buen día. Buen día. Adelante. La zanja de la República de Colombia. ¿Cuándo es que la van a arreglar? Ahora pusieron unos reductores. Yo estoy levantándome. Yo me acuesto como la gallina para poder salir temprano. No puedo. Óyeme, cuando yo vivía en Royal City. El gobierno debería privatizar a Colombia. Cuando yo vivía en Royal City. Es verdad. Si tú salías 5.000. ¿Qué es Royal City? Ciudad Real. ¡Diache! La villa de la parándula. La villa de la parándula. Si yo tenía que salir a las 6 en punto. Si salía a las 6 y 10, no llegaba. No, te lo creo. Yo cuando viví en la zona unitario. Y yo, hermano. Es una vaina de minutos que pasa. ¿Por qué me miras así? Es así. Bajo de... Cuidado. Tú tienes una estrella en el coso. Tú tienes que aportarte mejor ya. Aló. Ojalá, ¿qué es mi hermano? Soy tuyo. Di lo que tú quieras. Ojalá, mira. Te voy a decir algo bien importante. Para que el nagüero, Manolo, Isaura, Ivón, todos se pongan una misma voz. Boli, está pasando algo fuerte, fuerte en las empresas de Zona Franca, en San Isidro. ¿Qué explica? Boli, oiga, hay empleados y empleadas y mujeres embarazadas, como mi esposa que está embarazada, que le deben de a dos y tres licencias. Y hace un mes, dos meses y tres meses, y no se la pagan, Boli. Eso es difícil. ¿En qué empresa? Una embarazada... Oye, Boli, óyeme a mí. Una embarazada, Boli, que tiene que comprar medicamentos, que tiene que pagar, qué sé yo, colegio, a los niños, lo que sea. Eso es difícil lo que se está viviendo ahí. ¿En qué empresa? Y tienen abusado del empleado. Hermano. Metroni, ya. Hermano, espérate. Escúchame, escúchame. Yo le voy a enviar esto al ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camp, que es pana de nosotros. Dime, dime nombre de empresa específica, por favor. Se llama Metroni. En San Isidro, Metroni. Esa gente están abusando de los empleados y de los empleados, Boli. Está bien, hermano. Están abusando. Sácame este cortecito, pues envíaselo a Luis Miguel de Camp. Mañanero, buen día. Algo hermoso, Luis Miguel. Buen día. ¡Ey, ey, ey! ¡Oh, oh, oh! ¡Muchacha! 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 Estaba aquí ahí. ¡Muchacha! Dale. Buen día. Dale. Lo inverosímil. Lo inverosímil, oye. Inverosímil. El líder, Leonel Fernández, escribió un artículo sobre los 10 pecados de la reelección. ¡Qué canalla! Un buen mañanero te dura todo el día. Disfruta de nuestro contenido en YouTube. YouTube. Y tu plataforma de podcast favorita. El Mañanero TV. Suscríbete y comenta. El Mañanero TV. Lo mejor del día. Cuando quieras, idó.